Creo que muchos salimos abochornados por el espectáculo que se organizó en el hemiciclo el sábado y el domingo pasado. Y hoy también va camino de que pueda pasar algo parecido. Y viendo lo sucedido, yo creo que solo los más ilusos pueden pensar que fuera algo espontáneo. En este hemiciclo todos hemos tenido que escuchar cosas que no nos han gustado, que no nos han gustado nada, cosas muy desagradables. Muchas, algunas a dominen, como también pasó el fin de semana. Pero nadie está legitimado para interrumpir continuamente y obstaculizar el pleno. La presidenta fue muy generosa. Por cierto, en este Congreso, acerca del Rey se han dicho muchas cosas. Y mucho más desfavorables que las que se pudieron verter antes de ayer. Y así debe poder seguir siendo, porque la jefatura del Estado no es sino una institución más sometida a crítica. Es fácil adivinar que a partir de mañana, bueno, ¿cómo a partir de mañana? Ya lo han hecho hoy. Viendo que la investidura puede salir adelante, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, comienzan a expandir la idea de que este será un gobierno ilegítimo. Un gobierno que no responde a los parámetros constitucionales. Antes de ayer, también hoy lo han hecho ustedes, que un flaco favor al Rey y a su neutralidad constitucional. Intuyo que no estarán muy contentos en Zarzuela. Porque lo que han hecho con su torpe defensa y sus reproches fue identificar al jefe del Estado con su postura. En definitiva, lo que buscan es confrontar la jefatura del Estado con la jefatura del Ejecutivo. El Rey, salvador de España, y que estaría con ustedes y lo que representan, frente al presidente del gobierno, un gobierno ilegítimo, que conspira contra las bases del Estado. Y dando además la sensación de una suerte de jerarquía del jefe del Estado que jurídicamente no existe. Pero es curioso que si hoy estamos todas, todos, votando aquí la candidatura del señor Sánchez, es porque el Rey lo ha querido así. Porque en la ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias en Zarzuela, ya era conocido el acuerdo entre los señores Sánchez e Iglesias. Y para no poner en seguro peligro a España, para no venderla, como dicen ustedes, el Rey podría perfectamente haber optado por proponer al señor Casado, al señor Abascal, a la señora Arrimadas. Y resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, qué irresponsabilidad la del monarca. Gracias. 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 Gracias.